Vamos a seguir con la última sesión de esta tarde. Es un honor para mí, yo soy admirativa de verdad del señor Mohamed, sobre todo por este toque humorístico que me encanta porque es muy humilde, eso me encanta, eso me gusta. Entonces voy a presentar al profesor, al doctor, al catedrático Mewak y vamos a hablar, va a ser largo pero vale la pena, es que tengo que decirlo. Entonces Mohamed Mewak es doctor en Historia del 89 de la Universidad de Lyon, es catedrático de la Universidad de Cádiz, especialidad general Historia, Lenguas y Sociedades del Occidente Islámico, siglo VIII, si no me equivoco, y hasta el siglo XVIII. Su trayectoria universitaria, pues del 83 hasta el 90 era bibliotecario y documentalista en la Universidad de Lyon. Del 83 hasta el 2013 era investigador asociado a la sección árabe del IRHT, CNRS de París. De 1990 hasta el 92 era becario postdoctoral, programa para doctores extranjeros en el CSIC de Madrid. El 94, investigador asociado al UMR 5.648 de CNRS de Lyon. Del 94 al 97, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Del 97 al 2000, profesor asociado en la Universidad de Cádiz. Del 2000 al 2012, profesor titular en la Universidad de Cádiz. En 2012 ya es catedrático en la Universidad de Cádiz. Y hace poco ya es académico titular de la Academia Ambrosiana en Milano. El doctor, el catedrático Mework, es profesor, investigador en instituciones extranjeras. L'Ecole Française de Rome en 86, Universidad de Venecia en 86, Casa de Velázquez en Madrid del 86, 87, 88 y 89. ES, París, 94 y 2008. Sondétudes arabes de Rabat, 95. L'INALCO de París, 99. Universidad de Helsinki en 2002. Universidad de París-Sorbonne, París-Sorbonne 2003. CNR Parc de Argel, 2005. Universidad de Lyon 2 en 2009. Universidad de Emiab del Cádiz de Constantín, 2010. Universidad de Bordeaux-Montaine, 2014. Luego, mucha gestión administrativa y científica. Coordinador de programas, miembro de grupo de investigación, coordinador de muchos programas de Erasmus, entre otros. Director de la revista, en 2002, del 2002 al 2005. Director de la revista Al-Andalus Maharet, de la Universidad de Cádiz. Coordinador también del programa de movilidad nacional, Seneca. Y coordinador del área de estudios árabes-islámicos. Del programa también Erasmus-Socrates, en la Universidad de Fahit III. Director de la revista Alcántara, de Madrid. Vocal titular de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la ANECA. En la sección número 11, Filosofía, Filología y Lingüística. Del 2020 hasta el 2024. Eres miembro del Consejo Científico de la Agencia Temática de Recherche en Sciences Sociales y Humaines. Ministerio de la Recherche Sientífica, Argel. 2021-2025, miembro del Consejo Científico del Centro Nacional de Recherche en Arqueología. Es del Ministerio de Cultura, en Argel, si pasa. Tiene libros publicados en nombre propio. Tenemos Pouvoir Souverain, Administración Central e Élite dans l'Espagne, Humayyad. El Cinqui, en 1999, Sacaliba, Enunque, Esclaves, a la conquête du Pouvoir. En El Cinqui, igual, en 2004. La langue berbère au Maghreb medieval, Context Analyse, en Leidenbostol, 2015. Le Zibon entre Ores et Sarah, une géographie historique de Vizca et de ses oasis du Moyen Âge à la fin de l'époque moderne, en Helsinki, en 2017. Y luego también otros libros colectivos, editados y coeditados. Tenemos las biografías magrebis, Identidades y grupos religiosos, sociales y políticos en el Maghreb medieval, Madrid, 2012. De los manuscritos medievales a Internet, Zaragoza, 2012. Vivir de tal suerte, homenaje a Juan Antonio Suto, La Sala, en Córdoba, Madrid, 2014. Connected Stories, Contact, Tradition and Transmission, en Premoderno Mediterráneo, Islam, en Berlín, Boston, 2022. Y luego también tiene publicación de más de 140 artículos de revistas y capítulos de libros colectivos en español, francés, inglés y árabe, entre 1985 y 2023. Acta orientalista, bueno, hay muchas aquí, no las voy a citar. Y ya para acabar, evaluador también de artículos para una decena de revistas nacionales y extranjeras. Participación como investigador a una docena de proyectos científicos y también como vocal presidente a una quincena de tribunales de defensa de tesis doctorales. Como se ve, que es magnífico, es extenso, es admirativo. Es increíble, de verdad. Te doy la palabra y nos vemos luego. Muchísimas gracias, profesora Yelida, por esta presentación. Y lo siento de verdad porque, bueno, antes agradecer muy sinceramente al profesor Salaheddin Salhi por haber contado conmigo. Aunque mi perfil se aleja bastante de lo que se ha podido observar a lo largo de estos dos días de sesiones. Lo planteaba un poco mi colega, la profesora Nesima. Gracias también a la Fundación Duques de Soria por acogernos en este entorno. Y muchísimas gracias a mis amigos y colegas argelinos españoles con quienes he aprendido muchísimo a lo largo de estos días. Bien, el perfil que traigo aquí es un perfil historiador y, sinceramente, no sé, puede tener encaje, me imagino. Pero se aleja quizás de lo que hemos oído hasta hoy, desde ayer por la mañana. Además de eso, quizás va a ser un poco provocativo, espero no presumido por mi parte, hacia ustedes. Porque lo que planteo es un ensayo, es todo totalmente novedoso para mí. Porque había que hacer algo, intentar salir un poco de los sentiers battus, como decimos en francés, de estos recorridos ahí conocidos y bastante triados. Son apuntes acerca de una trayectoria investigadora en España a lo largo de unos 33 años. Y he escogido, porque es lo que conozco menos mal, no lo conozco muy bien, pero lo conozco un poco, al Andaluz, el Magreb central medieval, lo llamaré yo un Magreb central medieval, argeliano existe todavía como tal, como nombre, y Futuribles. Bueno, pues, antes de embarcarnos en el laberinto de la historia de una trayectoria investigadora, es importante advertir en esta comunicación, queridos compañeros y compañeras y compañeros, que esto tiene un carácter altamente provisional. Lo tiene porque, lo tengo que confesar, es novedoso. No sé si he tomado un riesgo demasiado alto, ¿no? Podré asumir las consecuencias después, ¿no? Se necesitará, seguramente, bastante trabajo para poder llegar a alcanzar un trabajo que pueda ser de cierta relevancia para nuestras especialidades. Se trata, sobre todo, de una reflexión breve y limitada en su propósito, ¿no?, sobre las condiciones de una carrera investigadora sobre Al-Andaluz y el Magreb central liberal a cabo, principalmente en el marco de algunas instituciones académico-científicas españolas a lo largo de más de 30 años. El interés, quizás, lo que puede verse solapado con lo fundamental de esta reunión de ayer y de hoy es que se haya desarrollado dicha investigación en instituciones españolas, dentro de un marco español. Además, creo que es útil recordar aquí, precisar que la base documental de este ensayo y científica reposa en lecturas sosegadas, o se intenta, de estudios diversos, sobre todo de historia, historiografía y epistemología, tanto en el campo de la historia como en los estudios de hispanística. Ah, hemos hablado de Oranés, el doctor Ahmed Qabdur lo ha planteado muchísimo mejor que yo. Entre las cuestiones tratadas aquí, destacamos algunos aspectos que serán objeto de una cierta atención y ahí empieza quizás el problema, espero no para vosotros, para mí no es un problema, pero para… Ya veremos, un breve ensayo de ego-historia, ego-historia, es un riesgo, pero lo asumo, ya veremos. Dijo un ciego que no vio nada, pero en fin, es lo que podemos plantear. Luego, se intentará desarrollar algunas pinceladas sobre proyectos científicos pasados, resultados conseguidos y una serie de observaciones acerca de Al-Ándalus como objeto de investigación fuerte, consolidado, más que consolidado, así como el lugar que ocupa Argelia en la investigación histórica española para la Edad Media y el periodo moderno. Y para terminar, algunos apuntes conclusivos sobre proyectos de investigación propios, en curso y futuribles. Una ego-historia. Bueno, aquí no me voy a detener demasiado. La ego-historia, como lo podéis imaginar, suele definirse como una forma de abordaje historiográfico y corriente, de escritura histórica, a través de la cual se supone que el historiador, yo, se intenta analizar su propio camino y métodos de manera reflexiva y, sobre todo, distanciada. Se intenta, desde luego, ¿no? No siempre se consigue, no siempre se consigue. Incluso grandes autoridades historiadoras, los conozco, sobre todo los franceses y los ingleses, lo han conseguido, pero es un esfuerzo. Esto es para el historiador francés Pierre Nora, quien acuñó y terminó, en 1987, una manera, y cito, de aclarar su propia historia, cómo hacer la historia de un otro, a essayer de aplicar a su mismo, chacun de su estilo, y con las métodos que le son chicas, el regard froid, englobant, explicativo, con la síndrome porté sobre todo. En cuanto a la noción de trayectoria, porque hemos hablado de trayectoria, a la noción de trayectoria, se pueden plantear las siguientes observaciones a partir de la sociología y antropología, en cierta medida. ¿Cuáles son las concepciones socio-antropológicas que subiesen a la noción de trayectoria? Es decir, la carga, ¿con qué llega uno, con qué carga vital, con qué carga cultural llega uno, cuando es ya en edad de ser historiador o intentar ser historiador? Es un método, es una herramienta muy utilizada, desde luego, en ciencias humanas, que nos permite captar en las biografías de cuáles son sus límites. Estos conceptos inseparables permiten comprender la lectura de las trayectorias sociales y culturales del famosísimo sociólogo francés que aquí todo el mundo conoce, Pierre Bourdieu, ya lo hemos dicho, hasta la saciedad, Habitus et Campos. Estas simples observaciones muestran cómo las trayectorias individuales están estructuradas por distintos movimientos y por circunstancias realmente muy concretas. Si me permites, una rápida lista de algunos proyectos. Los títulos pueden ser interesantes de cara a lo que se ha hecho, se hace y se podrá hacer sobre Al-Andalus, evidentemente, siempre con la humildad que debe imperar en cierta medida. Un ejemplo, entre 88 y 91, elencos biográficos andalusíes, la vida intelectual, mediante Zahra, representación y proyección del poder califal a través de sus registros materiales y textuales. Y luego se cambió a otro tipo de investigación, dialectología árabe, el Maghreb occidental, pero se me permitió trabajar sobre Argel y Túnez, con lo cual yo ahí tenía bastante libertad. Otra tanda de dos años, entre 2012 y 2014, sobre dialectos y sociolectos emergentes, el Maghreb occidental, ahí sí hice dos o tres trabajos de campo en el sureste de Argelia, en la zona de Tolga, Tugurt, y un poco al este de los jibans de Biscra, como el Rangasidineji, es una zona ya pegada casi a Túnez, recogida de material, cuentos populares, refranes, canciones. Otro, vuelta al Andaluz con un proyecto más clásico, etcétera, etcétera. Luego, microhistoria con el área periurbana de Granada, y luego, volviendo a donde yo vivo y trabajo, sobre la cuenca del Guadalete en Cádiz, a partir de lo que es la herramienta textual y lo que es la arqueología. Ahí hay un material realmente muy interesante. Resultados. Aquí no me voy a entretener, no sé por qué no lo he quitado, me he despistado, con lo cual lo quito ahora mismo. Ahí está, y pasamos. Bueno, hay algunas publicaciones en revistas españolas conocidas, como por ejemplo Alcántara, Anaquel y Susarabes, Miscelánea, Ahmad, tú la conocerás seguramente muy bien, y otros compañeros seguramente fuera. Bueno, son sobre todo revistas de estudios árabes e islámicos, de orientalística, de estudios semíticos, en algunos países de por ahí. Bien, gracias a, una vez más, el haber podido militar en algunos proyectos españoles. Eso me permitió después plasmar por escrito estos trabajos y publicarlos en revistas que a mí me, vamos, yo recibo las pruebas de un artículo, si me lo permitís, yo siempre soy como un niño con zapatos nuevos, más de casi 65 años, pues sigo teniendo esta ilusión de publicar algo, y cuando veo una errata, dos, tres o cuatro, me desmayo y me pone mal. Bien, rápidamente, Al-Andalus, una temática fuerte en sus diversas facetas, y Argelia medieval y moderna, medieval y moderna, los contrastes de su presencia en los estudios históricos en España. Al-Andalus constituye, sin lugar a duda, un objeto de investigación sólido, fuerte y en continua renovación. No os voy a librar ninguna cosa del otro mundo, simplemente recordar algunos aspectos muy concretos y creo que al mismo tiempo novedosos. Algunos temas de investigación integrados a corrientes científicas, nuevas, son la historiografía, la historia cultural, la aportación de la arqueología, una nueva forma de ver la arqueología, que a menudo hablamos de arqueología de la arquitectura o arquitectura de la arqueología, la historia de los comportamientos, la historia social, la historia de los sentimientos, la historia sonora de los ruidos, la historia de los olores, cosas de este tipo, y, en fin, también a una historia comparada, una historia comparada con otras entidades socioculturales no islámicas. Y al-Andalus, al-Andalus se presta magníficamente bien, como lo sabéis, se puede comparar con la vertiente cristiana. Ah, y ahí, desde luego, tenemos cosas realmente muy jugosas, muy interesantes. A esto quisiéramos poner de relieve que desde hace unos 15 años, más o menos, se percibe también un auge de estudios sobre la identidad de España mediante el estudio de al-Andalus. Al-Andalus a debate. Al-Andalus y el debate, a veces ideologizado en torno a sí. España guarda todavía huellas árabe-islámicas. No me extiendo porque no soy experto ni tengo habilidades y competencias en la materia, lo sigo porque me interesa mucho. Simplemente remitiros, si me lo permitís, a recientes polémicas alimentadas por las obras de Emilio González Ferrín, Alejandro García San Juan, Serafín Fanjul García y otros sobre estas cuestiones realmente apasionantes. Es un flujo historiográfico de estudios y debates que aparece, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece y según, yo diría, si me permitís la expresión, según sople el viento. Y cuando hablo de viento, hablo de viento evidentemente político. Evidentemente, no. Lástima o no, si me lo permitís, ahí me voy a mojar, si me permitís la expresión poco académica, voy a arriesgarme un poco. No me parece realmente muy constructivo ideologizar estos estudios porque nunca se sabe cómo sale y en general puede salir mal y suele salir mal. Entonces, eso es una lastima. Dejo al Andaluz, habría muchísimo que contar sobre esta vertiente geográfica. Paso directamente a Argelia, en época, Argelia, Magreb Central Medieval y Argelia Moderna. Son dos objetos que albergan contrastes realmente muy interesantes en cuanto a su presencia en los estudios históricos españoles, en español. Para el especialista en la historia del Magreb medieval, es llamativo constatar la muy poca atención que desde la investigación española ha suscitado el tratamiento de la parte central de dicho Magreb, de dicho norte de África. Basta con proceder a una rápida comparación con el Magreb occidental, el Magreb extremo, al Magreb al-Aqsa, lo que correspondería ya más o menos a Marruecos hoy, para constatar, darse cuenta de que el Magreb central está casi ausente de las bibliografías. Yo creo que Nafisa estará más o menos de acuerdo conmigo. Ahora bien, salvo algunos artículos sobre temas más bien literarios o usando a veces algún planteamiento histórico que otro, hay que reconocer que la presencia de estudios de historia medieval sobre Argelia en el panorama español es pobre. Pobre y pobre. Sin embargo, habría que destacar aquí la encomiable labor llevada a cabo por la revista Argelina de la Universidad de Alcante, que a pesar de no albergar muchos trabajos sobre Argelia en los siglos medievales, sí ofrece y se agradece la labor y el esfuerzo un abanico de estudios útiles sobre temáticas argelinas en planteamiento histórico, pero medieval bastante poco. Si desde España el periodo medieval del Magreb central no ha recibido la atención que se merecía, creo, la situación es bien distinta para la época moderna. Ahí sí, da la cantidad relativamente alta de estudios en español sobre Argelia, voy a plantear algunos cuantos ejemplos. La cuestión en tres aspectos concretos, la cuestión de las fuentes y de sus lenguas, el uso de planteamientos geohistóricos y la problemática de los estudios de casos versus monografías generalizantes. Sobre el primer punto, la lengua, las fuentes, hay que recordar que desde España la mayoría de los investigadores trabajan sobre fuentes castellanas y portuguesas, dejando muy a menudo de lado la documentación en árabe. Yo recordaré que para el Magreb centro-oriental, Argelia, Túnez, y si me apuro, Libia también, en los siglos modernos, 16, 17, 18, contamos con una gran cantidad de textos y de documentos de archivos en árabe medio y en árabe vernáculo. Hay a patadas, si me permitís la palabra, ¿no? Mucho. El segundo punto quiere llamar la atención sobre el poco uso de las metodologías geohistóricas que permitirían llevar a cabo estudios de calado como, por ejemplo, los de Paul Boyer, Miguel de Búnez de Ibarra, Sammy Bergewi, Beatriz Alonso Acero, Miguel de Palsa Ferrer, Bernard Vincent, que tiene un artículo que conocéis seguramente sobre el español de Orón en el siglo XVIII, en Bernard Vincent se ha dedicado a estas cuestiones, además de Miguel de Palsa, más bien para Túnez, y José Indaglia para citar algunos ejemplos. En tercer y último lugar, creemos necesario advertir del riesgo que se corre al plantear estudios monográficos de corte generalizante. Estoy hablando de los trabajos empíricos de corte anglosajón, estudiando una zona muy concreta y luego afirma que eso puede valer para el resto del Magreb. Esto no puede ser. Creo que no puede ser. O tiene que, si se plantea, se debe plantear con muchísimo más cuidado de lo que yo he podido leer en estos últimos 33 años. recordemos también que son muchos los rasgos específicos de cada área de dicho Magreb, empezando por los registros dialectales lingüísticos que nos dan a menudo indicaciones sobre el origen de prácticas, hábitos, costumbres concretas. Por ejemplo, el caso de la historiografía anglosajona de este tipo de planteamiento generalizante va unido con el auge de la connected story que ciertamente debemos considerar como un avance metodológico real pero que conlleva bastantes problemas. Casi voy terminando. Varios son los temas de investigación que hemos podido desarrollar a lo largo de esta carrera. Yo diría simplemente que lo que se ha hecho sobre todo en cuanto al Andaluz es historia política, historia social, holomástica, biografía y prosopografía, estructura de poblamiento, diseño de los paisajes rurales en cuanto a un interés personal, evidentemente. En lo del Magreb, centro oriental, más o menos igual, historia rural, me gusta mucho el mundo campesino, los campesinos me gustan mucho, 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 agricultura, economías campesinas, geografía histórica, indumentaria, alimentación, registros dialectales del árabe a través de la literatura biográfica, etcétera, etcétera. Aquí me detengo un minuto. Simplemente aquí lo puedo colocar más fácilmente. claro, el español y el hispanismo en Argelia. está clarísimo que la budette es el español y la cultura española. Está clarísimo. Pero, recordar que lo que estuvimos hablando otra vez en el almuerzo, que en las fuentes escritas de los siglos, sobre todo, XVI, XVII, XVIII, en árabe, en árabe, están ahí una buena cantidad de hispanismos, de términos españoles o hispánicos, no sé cómo llamarlo, no soy hispanista. Y, bueno, también, ahí, hay otros textos de archivos en donde se conserva bastante léxico, sacaré solo uno, la lancha, bueno, en un texto trilingüe, en un texto bilingüe, Osmanlu, y árabe, Bernaculo, pues sale la palabra lanjun, lanjun, lanjun es la lancha en el contexto. Es muy interesante. Hablando de la zona de Argel, Argel capital, entonces, ahí está la palabra, por ejemplo, lanjun. Bien, casi he terminado. Bueno, pues, algunos de los proyectos en los que intento desarrollar una cierta actividad, de momento, en proyectos propios, uno se financiará seguramente con una financiación externa a España, es el proyecto número uno, historia social del Magra central, a través de los registros diaractales del árabe, edad media y época moderna, de eso ya hemos hablado, otro proyecto sobre paisajes, territorios y espacios de Al-Ándalus, en el caso del Garbo, Al-Ándalus, y otro que me gusta mucho, llevo trabajando ahí, en este caso, casi 40 años, Ber-Eber, también es el árabe y lenguas africanas en contacto, hay bastante material, para él que se toma la pena, ¿no?, de eliminar las fuentes escritas. La lengua, termino, también es un exponente realmente muy importante. Yo simplemente diré, os contaré una anécdota que ya he comentado, creo, con algunos compañeros, acerca de una revista prestigiosa española, del CSIC, en donde se convocó, allá a principios de los años 90, un número monográfico sobre, no recuerdo qué tema, yo creo que fue poder político y poder sagrado, ¿no?, en el Magreb y en el Andaluz. Y el tema interesantísimo para aquel entonces, ¿no?, y la gente, autoridades, ¿no?, peso pesado, ¿no?, de la investigación española, plantearon eso, y luego, todo el mundo publicó en inglés, todo el mundo publicó en inglés. Lo que yo quiero destacar es la defensa, en defensa, e ilustración de la lengua española. ¿Acaso el español sigue siendo una lengua, o es una lengua tan fuerte como uno puede imaginar? Es posible que sí, yo no soy quien para decir esto, lo contrario, ¿no?, pero, cuidado, ojo, en nuestra especialidad no se salva a nadie si publica solo en español, no tiene salvación. Víctor lo sabe perfectamente bien, y no solo Víctor, tú seguramente lo sabrás, en encima, seguramente, en fin, bueno, y Ahmed seguramente que sí. Futuribles, bueno, futuribles las hemos comentado, ¿no?, todos aquí, y no voy a repetir, prefiero no repetir demasiado lo que se ha ya comentado, ¿no?, lo tenéis todo ahí puesto en la pizarra. Simplemente, termino, esto, he cortado muchísimo, os podéis imaginar, primero, os agradezco muchísimo, desde luego, lo digo sinceramente, de todo corazón, porque he aprendido muchísimo, con todo, toda y cada uno de vosotros, muchísimo, y además, a nivel más bien personal, tenía unas ganas locas de coincidir con argelinos, españoles, pero argelinos, argelinos y argelinos, no seré yo, no iré en plan nacionalista o lo que sea, así, de tres al cuarto, pero tenías ganas, tenía ganas, porque mañana me envuelvo a mi tierra, al sur de España, y estaré ahí, pues, solito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.